Fui muy claro al decirlo Dime por qué no entiendes Me dolió descubrirlo Yo no sé lo que quieres De tu engaño he sabido Aunque tú me lo niegues Siempre fue buen amigo El que tu amor me roba Tú sabrás los motivos Que de él no me asombra Siempre quiso lo mío Siempre estuvo a mi sombra Fui muy claro y lo repito Ya te puedes ir con él La verdad no necesito Tus amores de oro pel Te devuelvo el compromiso Al perder gané también Del amigo que te digo Siempre le agradeceré Ya no pinjas de esencial No hace falta que llores Fueron tantas ausencias Me llegaban rumores Me dolió darme cuenta Pagarás tus errores Fui muy claro y lo repito Fui muy claro y lo repito Ya te puedes ir con él La verdad no necesito La verdad no necesito Tus amores de oro pel Te devuelvo el compromiso Te devuelvo el compromiso Al perder gané también Del amigo que te digo Siempre le agradeceré Del amigo que te digo Siempre le agradeceré Siempre le agradeceré Siempre le agradeceré